El mapache es un agente secreto con una misión. Si pensabas que los mapaches eran solo monos, piénsalo otra vez. Son criaturas muy curiosas y traviesas que te harán una trastada en cuanto les des la espalda. Por eso tienden a explorar los recovecos más pequeños y acaban en los lugares más inesperados. Este animal enmascarado es también el rey de la mendicidad. Adora los cubos de basura públicos y cuando se le pilla infraganti, se pone a bailar. El mapache tiende a atiborrarse hasta quedar completamente obeso e inmóvil. Si cedes a la tentación de alimentarlo, volverá a ti con todo su equipo y no podrás deshacerte de él. Gracias a su inteligencia y destreza, pueden desbloquear puertas, trepar vallas e incluso cavar bajo las alambradas. Son ladrones imbatibles. El mapache no teme a nada ni a nadie para saciar su hambre. Está claro que se cree un ninja o un panda kung fu. Fue una muy mala idea adoptarlo como mascota. Te haría la vida imposible. Vaciaría tu nevera todos los días, se escondería en tu cajón y se llenaría los bolsillos a cuenta tuya. Así que, la próxima vez que veas un mapache...